Jesús dice, a veces os pongo en lugares solos porque necesito que os deis cuenta de que no necesitáis a nadie más que a mí. No te preocupes por tu futuro. Tú me tienes a mí y yo te guiaré. Confía en mí. No me olvidé de ti. Mi momento es simplemente diferente al tuyo. Mantén una actitud positiva y confía en que todo funciona para tu bien. Ten fe. Incluso si crees que no puedes hacerlo, sabes que yo puedo hacerlo todo. Regocíjate siempre. Ora continuamente. Da gracias en todas las circunstancias, porque esta es mi voluntad para vosotros en Cristo Jesús. Soy el mismo ayer, hoy y siempre. Y nunca olvides que te amo, hijo mío, hija mía, y siempre te amaré. Amén. Escribe amén si estás de acuerdo y envía esto a la primera persona que Dios te ponga en mente. Dios te bendiga. Amén.